Yerimoah continúa sorprendiendo a sus seguidores, esta vez con la noticia de que ha grabado una canción con J Balvin titulada JLo Kitty. La noticia ha generado una variedad de reacciones en las redes sociales dado que la youtuber ha dejado atrás ese mundo para incursionar en la música, un movimiento que parece estar dominando con éxito. En TikTok varios videos muestran a Yerimoah entregándose por completo en la colaboración con J Balvin y se dice que la química entre ambos fue excelente. Esto contrasta con las opiniones previas sobre la influencer que a menudo se ha destacado por su habilidad para llevarse bien con los demás a menos que surja alguna polémica. En este caso parece que su crecimiento como artista ha sido bien recibido. El video muestra a Yerimoah junto a varios bailarines vestidos en rosa, mientras que J Balvin se destaca con un atuendo negro reafirmando su dominio en el reggaeton a pesar de su ausencia por un tiempo. Las reacciones en línea han sido variadas con algunos elogiando a J Balvin por apoyar a artistas emergentes como Yerimoah, mientras que otros cuestionan su decisión de colaborar con ella. Sin embargo parece que la percepción de Yerimoah como artista está cambiando ya que algunos usuarios reconocen su talento y la cuentan como una figura legítima en la industria musical, rompiendo con la idea de que su música solo se limita a memes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!